¿Qué es el taller de la Toria que estamos realizando desde la coordinación del programa integral de adolescentes? Sumándonos a la actividad que propone el Colegio Pablo Pizurno en el marco del modelo de Naciones Unidas, que es una actividad que vienen realizando todos los años, desde hace 5 años aproximadamente, a cargo del profesor Rodrigo Matorra, que es un profesor que le viene poniendo mucha pila a esto del modelo de Naciones Unidas, que es un simulacro del funcionamiento de los órganos de las Naciones Unidas. El taller de la Toria vendría a ser una instancia de capacitación previa al ejercicio de los estudiantes en el modelo de Naciones Unidas, donde ellos van a incorporar los conceptos y algunas prácticas respecto a la oratoria y a expresarse en público, porque en cada instancia donde van a tener que mediar con otros países en estos órganos de Naciones Unidas, van a necesitar seguramente de los contenidos de la oratoria para poder resolver con argumento cada uno de los problemas y de las crisis que se plantean en cada una de las instancias de participación. En el taller de la Toria lo que nosotros tratamos de afianzar en los chicos es cómo ir de alguna manera perdiendo miedos y tomando herramientas y ganando herramientas y al mismo tiempo ellos viendo qué capacidades tienen a través de la palabra para comunicarse y para hacer valer su voz, digamos, no solo en el modelo, sino en la vida misma. Gracias a Dios al día de la fecha, como decía Matías, ya son hace más de cinco años que venimos trabajando con este tipo de actividades, al día de la fecha tenemos chicos que están decidiendo su futuro, trabajando en su futuro, trabajando en su futuro a través de las herramientas que les dieron este tipo de actividades. Específicamente aquí en la Universidad Católica Santiago de Estero tenemos un alumno que ingresó justamente este año y es el que nos abrió la puerta para este año poder hacer contacto con el licenciado Zafarov, que es el coordinador de Relaciones Internacionales, para poder estar hoy aquí presente, no solo haciendo esta capacitación, sino ya proponiendo para el 21, 22 y 23 de noviembre el lanzamiento y lo que va a ser el desarrollo de nuestro tercer modelo abierto, decimos así nosotros, porque hace cinco años lo venimos haciendo, pero lo hacíamos interno anteriormente, ya hace tres años venimos haciendo un modelo abierto justamente a los establecimientos educativos de San Salvador de Jujuy y el día de mañana, por qué no, proyectarlo hacia otros lugares de la provincia. También nos están confirmando la presencia chicos de Salta y chicos de Bolivia, Tarija, que hemos conocido justamente en otros modelos en los que nosotros hemos participado. Muy bien, las herramientas del taller de oratoria también sirven mucho para afianzar todo lo que es el autoestima en los más adolescentes. Y sí, yo siempre digo a los chicos que por estadística uno tiene más miedo a hablar en público que a morirse, ¿no? Entonces los chicos la verdad que son herramientas que no solo, como te decía, les sirven para este tipo de actividades, sino el día de mañana para pedir un trabajo, los que van a seguir en la universidad justamente o en cualquier carrera, les va a servir justamente para poder expresarse a través de la palabra. Y bueno, lo que nos viene enseñando Matías año tras año, que no solo es el uso de la palabra, sino el comportamiento del cuerpo mismo, las posiciones de los cuerpos, cómo uno se va comportando, depende del auditorium que tiene, depende, bueno, la gente justamente a la que se está dirigiendo. Le tratamos de dar una herramienta, abrirles camino, crear el espacio, es un trabajo que venimos haciendo año tras año con Matías. Bueno, ya Matías lo tuve como alumno hace unos años y ahora, bueno, tengo el orgullo de que Matías esté a la par mía y bueno, la verdad que es un orgullo que estemos trabajando juntos al día de la fecha. Gracias. 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 Gracias.